De las grabaciones 2018, Los Hijos del R Dice, palomas que andan volando el estilo Los Hijos del R, igual Dice Palomas que andan volando Les pagaré las salvicias Tan solo porque me traiga De mis amores, noticia Ay, que tristeza es la mía Sin esperanza de nadie Llorando a mis cintas penas Y recordando a mi madre A la vacuna, Rodrigo Parece de Guadalajara Pinta de cuatro paredes Donde llevan A los hombres Por las ingratas Mujeres Palomas que andan volando Le pagaré las salvicias Solo porque me traiga Solo porque me traiga Música Ay, que complacida Claro que sí Saludos para el viejón de los tacos Está volteando la carne maciza Música 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 Música